Bueno, nos vamos hasta la zona de San Pedro. Un hombre fue muerto en medio de una ronda de tragos. El compañero Carlos Marcelo aquí no tiene todas las novedades de lo que sucedió por la noche, entendemos, Carlos. Buenos días. Buen día, Patrícia. Muy bien, ayer es la madrugada en la zona de Iguila-Alobana, departamento de Ecan. Un hombre con frondosos antecedentes por robo, hurto agravado, homicidio. Pero fue encontrado su cuerpo en un camino vecinal muy cerca de un arroyo de la zona del asentamiento primero de marzo de Iguila-Alobana, del departamento de Canunguillú. El hombre presentaba tres heridas de arma blanca. Según los primeros informes que manejan los intervinientes, es que el hombre, identificado como Isabel Benítez, de 40 años, se encontraba compartiendo una ronda de tragos con varias personas y aparentemente ya en la madrugada surgió un problema, una discusión por cuestiones particulares y es allí donde supuestamente fue asesinado por dos personas y arrastrado el cuerpo hasta un camino vecinal, específicamente muy cerca de un cauce de agua. Hay dos personas detenidas como supuestos autores de este hecho, aunque uno de ellos niega haber participado de esta tripulca, Isabel Benítez, de 40 años, oriundo de Itaquilí, del departamento de Canemirú. Según la policía, tiene antecedentes por hurto agravado o robo y también homicidio doloso con prohibiciones varias. Hablamos con uno de los supuestos autores, el hombre quien está, uno de los hombres quien está detenido, Eugenio Paredes, él niega categóricamente haber participado o ser autor de este hecho de homicidio. Adelante. Adelante. Adelante.